Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí los saludamos, Milan y yo, y adivinen, miren este espacio ¿Ahí ven qué había ahí? ¿Qué había ahí? Sí, la cuna de Milan está por acá Ya le quité un pedazo porque he decidido de que Milan ya tiene que dormir en su cuarto Así que vamos a ver cómo nos va esta noche ¿Estás contenta? ¿Emocionada? Me toca quitarle este pedazo de atrás Todavía, pero tengo en brazos a Milan porque el primer pedazo que le quité se me cayó Y él estaba en su caminador y se espantó y se puso a llorar Y miren, por eso tiene sus ojitos así como llorones Entonces, estamos así como manos en la obra Ay, yo también puse la nariz Esas lágrimas Así que sí chicos, voy a poner al gordo en el caminador Y voy a seguir quitando la segunda parte porque pensé que iba a caber así por la cama Por la puerta digo Y no, no, no sale por la puerta Así que toca quitar obligado esta parte de atrás Pero bueno, vamos a manos a la obra Y a ver qué tal nos queda el cuarto para que duerma esta noche Y ya ordenar el mío Bien hermoso porque no quiero nada de bebé Aquí ya es suficiente Ocho largos meses y un par de días Bueno chicos, me puse un poquito más cómoda, más loca, más despeinada Como pego parado, pero bueno Así quedó Miren Le quité la parte de adelante y le quité la parte de atrás Así que acompáñenme, ustedes me van a acompañar Si va a pasar o no va a pasar Ustedes que dicen, pasa o no pasa Yeah Ahí vamos Miren a mi gordo La mamá la ignora El cuarto de mirar Un poco, ¿no? No, pero en la noche ya oscuro Voy a traer los tornillos y a empezar a armar A ver qué tal queda Miren chicos, así va quedando No, terminé como una bruja Pero terminé Miren Le voy a hacer un medio tour Bueno, así quedó Su camita Le puse esto como les había dicho Él duerme así Ahí está su cobijita Muy tibiecita, muy rico Este es una parte del clóset de él Sus barquitos arriba Venga, le muestro así con detalle Qué puse Esto es una foto que como yo le hice un calendario a Mila Yo no sé si se los mostré No me acuerdo Pero bueno, como le hice un calendario Este es el mes de septiembre Y esta era la portada Del mes de septiembre en el calendario Con sus libros y como todo estudioso Hermoso Aquí tiene un barquito Porque eso se lo compré en Navidad Y acá tiene como los meses del año Como ha ido cambiando Y eso me falta imprimirme la fotito del octavo mes Que la tengo pendiente Pero pues así ha ido evolucionando Milán Ha ido cambiando mi gordo precioso Y este fue el... Como él nació a las 9 y 16 de la noche Y hasta las 11 y media subimos a la habitación Entonces como que no hubo chance de sacarle una foto así Bien linda Pero esta fue tomada a las 8 de la mañana Él se levantó como a las 6 de la mañana Y ahí fue como un ratico antes de irlo a bañar De que me enseñaran las enfermeras Cómo se baña un bebé Y quedó lo más de lindo Ahí lo cargaba el papá Y esto es una alcancía Y ya va quedando así Y eso hay que arreglarlo todavía Y por allá Y listo Ay chicos miren a mi pequeño Ya está casi listo para ir a dormir Su primera vez en camita En su cuarto Bueno en la cama de él ya había dormido Pero pues digo en su cuartico Así que estamos un poquito nerviosos Ya el aire está funcionando Lo pusimos a la temperatura Que vamos a ver si él lo tolera Y pues nerviosa ya está con su pijamita Muere Papi Mira este password de tu nombre Amorcito Ya Miren aquí estamos Viendo el monitor Pero pues Vamos a ver Cómo es esto O sea miren está allí Y el monitor está ahí Pero yo necesito que esto me O sea que esté bien Pero no va Parece que sí Se fue mucho Otro patitín Pero no se ve Gordo Yo le digo a mi esposo Que lo pongamos aquí en la pared Pero no me hace caso Voy a hacer la chocola Chicos Acaba de dormir A mi bebé Estoy súper nerviosa Estoy poniendo su cobija Estoy nerviosa Ansiosa No sé lo que me pasa Pero bueno Espero que mi bebé duerma muy bien hoy Muy bien su camita Ya el monitor está listo Solamente me falta chequearlo Y apagar su lamparita Estamos aquí viendo televisión Pero ya Voy a apagar Ay no Tengo nervios No quiero dejarlo aquí solito Buenas noches mi amor Oh Dios Chicos Acabo de dejar a mi hija En su cuarto Como ustedes dieron Y estoy súper mal Porque No sé No No pensé que me fuera Tan difícil He llorado Y Fue muy triste Porque Lo tuve como Ya Desde que nació Estuvo aquí Va a sonar patético O no sé Como Ya pero Estoy como triste Muy triste Yo sé Que Yo no Puedo permitir Que siga acá Porque lo voy a acostumbrar Porque lo voy a acostumbrar Y voy a cumplir Ya casi un año En junio Y Le puedo hacer un daño A él más adelante Entonces Entonces Decidí hoy cambiarlo Y estaba emocionada Pero Al momento de dejarlo ahí Fue muy difícil Cuando lo dejo como ahí No estoy como con él Mis ojos no están aquí como lo estaba antes Está su monitor Todo está encendido Pero Ya me hace falta sentirlo cerca de mí Aunque yo voy a estar pendiente Porque decidí bajar mi puerta El cuarto abierto Y la de él Y vamos a cerrarla del pasillo Porque como tenemos el aire acondicionado Para que se comuniquen los dos aires Y Escucharlo Entonces Si eso Pero Bueno Vamos a ver que tal Como dormimos esta noche Y Que no me voy a dar tan duro Porque Estoy supermente triste Así que Me voy a descansar Chao Y nos vemos en la mañana